Buenas tardes, soy Alicia Bosch, pedagoga y por varios años coordinadora de una escuela primaria donde surgió el método Ortografía para Todos, que es lo que voy a presentar hoy. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Comenzamos. Ortografía para Todos, un método amigable y ágil para mejorar la expresión escrita. Con este método he tratado de que para algunos la ortografía es complicada, difícil de entender, son demasiadas cosas. A través de estos cuadernos de trabajo trato de transmitir la ortografía de manera amigable, ágil, para mejorar la ortografía escrita de chicos y grandes. Este método no es un método de escritorio, algo surgido en el escritorio, sino en la práctica docente, y se ha perfeccionado a lo largo de los últimos 15 años. Para algunos la ortografía ya no es tan importante estudiarla porque ahora tenemos los correctores ortográficos de los dispositivos y hay quien se confía en eso, de que escribo mi texto en Word, le paso el corrector y me va a marcar los errores. Y el corrector sí me ayuda en algunas cosas, pero no en todas y eso lo vamos a ver. Antes, todos teníamos mayor posibilidad de leer, leer en papel. Y entonces, las peculiares ortográficas de las palabras, palabras bien escritas, se quedaban grabadas en nuestra memoria. Y tal vez el estudiar ortografía podía ser para algunos un complemento, porque quien tenía el hábito de leer, visualizaba y retenía las peculiares ortográficas de muchas palabras. Hoy, chicos y grandes, estamos inmersos en dispositivos electrónicos y en toda una serie de portadores de texto que vemos por todos lados, que no siempre están escritos con la mejor ortografía. Y ahora se nos quedan a veces grabadas cosas mal escritas que nos confunden. Por otro lado, también hemos perdido la costumbre de escribir a mano. Tecleamos mucho. Y estas cuestiones tecnológicas también han generado algunos vicios en el ámbito estudiantil. Como es que a algunos alumnos se les hace fácil copiar y pegar de internet, poner una portada atractiva a su trabajo, lo presentan sin tener la menor idea del tema. Por eso, en escuelas como la nuestra, hemos optado por pedir los trabajos con mapas mentales, cuadros sinópticos, dípticos, cartulinas para exposición, donde los alumnos tienen que escribir a mano y vuelve a tomar fuerza esta necesidad de escribir con una letra legible. Y con buena ortografía, por supuesto. Esto de escribir con una letra legible y una buena ortografía, yo descubrí que era muy ventajoso desde que estudié la secundaria y por eso siempre me ha interesado estar al pendiente de esto. Cuando la letra de un alumno no se entiende, el alumno se siente frustrado y si esto no se soluciona en los primeros años de la escuela, puede traducirse en un problema hasta el momento en el que este alumno ya ha graduado o ya ha avanzado en sus estudios, va a buscar trabajo y qué tiene que hacer cuando va a pedir trabajo. presentar una solicitud de empleo que va a tener que escribir a mano y donde la legibilidad de su escritura y la ortografía van a jugar en su contra o a favor. Entonces, para algunos trabajos también, si bien ahora muchas de las cuestiones laborales están computarizadas, hay trabajos en los que es necesario escribir a mano y además el escribir a mano, pues desarrolla diferentes funciones mentales que se pierden con el teclear. Por todos lados vemos palabras mal escritas en el chateo y toda esta contaminación visual es necesario contrarrestarla con qué? Con un trabajo sistemático que tiene que empezar desde que el alumno comienza, aprende a leer y a escribir en toda la primaria, en secundaria y ya cuando es adulto también. Nos referimos al principio a esto del mito del corrector ortográfico y decíamos que el corrector ortográfico de los dispositivos nos ayuda en algunas cuestiones, pero no en todas. Nos va a ayudar en aquellas palabras que tienen una sola forma de escribirse. ¿Por qué? Porque el corrector ortográfico de los dispositivos no es más que un banco de palabras. Nos ayuda en palabras como esta lápiz lazuli, es una palabra que me gusta porque tiene tres peculiares ortográficas y una sola forma de escribirse. Si yo en lugar de la primera S pongo Z o no le pongo la tilde, el corrector automáticamente me lo va a marcar o me lo va a corregir. Es este lápiz lazuli para quien no conoce esta piedra semipreciosa y esta es otra de las ventajas que nos brinda la tecnología, el que nosotros podamos ilustrar de manera rápida, fácil, aquellos conceptos que nuestros alumnos no conocen y que pues no se les van a olvidar nunca. De esta palabra ti vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces el corrector nos ayuda en ese tipo de palabras, pero no siempre nos ayuda en palabras como las palabras homófonas, que son las palabras homo, mismófono, sonido, palabras que suenan igual o parecido, las pronunciamos de la misma manera o casi de la misma manera, pero se escriben diferente y significan también cosas diferentes. Aquí el corrector no va a distinguir el contexto en el cual estamos nosotros escribiendo una u otra palabra y puede ser que en lugar de ayudarnos nos perjudique. Lo mismo sucede con la tilde de acrítica o diferenciadora, la cual nos va a distinguir a qué nos estamos refiriendo si la palabra está escrita con tilde o sin tilde, como están estos ejemplos. Hay otras sutiles diferencias del lenguaje, que es un espacio de más, de menos, una letra por otra, una tilde de más o de menos, que hacen que cambie totalmente el significado de lo que estamos escribiendo. Este método se enfoca a este tipo de situaciones que debemos tener muy presentes. En cuanto a la palabra ti y a mí, que está abajo, debemos recordar que los monosílabos no se acentúan, a menos que exista confusión con otras palabras, como es el caso de la palabra mí, que podemos nosotros referirnos a nota musical, que no lleva tilde, adjetivo posesivo, que tampoco la lleva, o a pronombre, donde sí lleva la tilde. La palabra ti, como solo existe como pronombre, nunca lleva tilde. Esa no se confunde con ninguna otra, y al ser monosílabos no se acentúa, jamás le debemos poner tilde a la palabra ti, aunque la veamos acentuada en algunos lugares. En las palabras homófonas puse el ejemplo de la palabra cima, que ahí está su ilustración, esta pareja de palabras, una palabra a la vez homófona y antonica. Ahora, la red también nos da la posibilidad de buscar información de todo tipo, pero la búsqueda indiscriminada es riesgosa porque no estamos seguros de accesar a información confiable. Entonces, lo primero que yo recomiendo para quien quiere mejorar su ortografía, mejorar su expresión escrita, es descargar a sus dispositivos electrónicos el diccionario de la lengua española de la Real Academia de la Lengua Española. Este diccionario nos permite consultar ágilmente el significado de muchas palabras y tiene también la ventaja sobre cualquier otro diccionario impreso que podemos encontrar ahí las conjugaciones de todos los verbos, lo cual no nos dan ningún diccionario impreso, y también las locuciones. Cuando nosotros tenemos duda de alguna palabra, por ejemplo, si debemos decir o escribir oscuro u oscuro con B, nosotros escribimos la palabra y rápidamente nos va a dar la respuesta. Pongo este ejemplo para que ustedes vean que esta palabra se acepta de las dos formas, eso lo sabemos porque en oscuro con B está la abreviatura de diccionario TB, que significa también, quiere decir que lo podemos decir de las dos maneras, pero la forma que está siempre hasta arriba es la que es más culta o más vigente. Oscuro es una forma que en algún momento va a desaparecer porque la lengua tiende a simplificarse, y este es otro consejo que les doy. Cuando ustedes tengan duda de cómo se escribe una palabra con más o menos letras, con espacio, sin espacio, con guiones, opten por la forma más simple, con menos letras, sin espacios y sin guiones. También, cuando busquemos en internet, por ejemplo, si queremos buscar algo como si los días de la semana en español se escriben con mayúscula o con minúscula, en el buscador escribimos la pregunta e inmediatamente después ponemos las siglas RAE de Real Academia Española. Vamos a buscar y la primera respuesta que nos va a salir va a ser la de la Real Academia Española y ahí vamos a estar seguros de que es una fuente confiable sobre el tema que estamos buscando. También, páginas confiables son la de la Academia Mexicana de la Lengua, Diccionario de Mexicanismo, si queremos referirnos específicamente a eso, y otras páginas, pero no una búsqueda indiscriminada porque eso, como ya dijimos, puede ser riesgoso. Por eso, decíamos que el Diccionario Electrónico de la Real Academia tiene la ventaja de que ahí podemos consultar las conjugaciones de los verbos. Hay verbos irregulares que nos meten en aprietos. En el método también, constantemente estamos trabajándolos para que no se nos olvide. Ahí hago a ustedes otra pregunta. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Soldo el tubo o sueldo el tubo? Nosotros escribimos soldar, nos va a dar esta respuesta y va a tener algún botón donde dice conjugar. Presionamos ese botón y nos va a salir la conjugación del verbo y ahí vemos que lo correcto, contrariamente a lo que la mayoría de las personas piensan, esto lo veo yo mucho en los talleres que imparto, lo correcto es sueldo, no sueldo. Así hay muchos verbos irregulares que nos meten en aprietos y que con este diccionario podemos consultar las conjugaciones rápidamente. Hay duda también, por ejemplo, en el verbo copiar. Bueno, sí, en el verbo copiar. Se dice copiar o copiar. ¿Qué opinan ustedes? Pues de las dos maneras. Copiar cuando nos referimos a que alguien está copiando del pizarrón o que un alumno le está copiando a otro, está haciendo una copia. Pero también es correcto decir copiar cuando nos estamos refiriendo a las copias. O sea, brindar con copas o consumir con copas. Las reglas ortográficas a veces también para algunas personas se les hacen un poquito cansonas porque algunas son complicadas de entender y a veces nos dicen, ah, pues esta es la regla, pero tiene estas 50 excepciones. Entonces, ¿qué me aprendo? La regla o las excepciones. Este método se enfoca a aquellas reglas que son invariables y que son, es necesario conocer para la mayoría de las palabras. Me voy a referir a dos de estas principales reglas con estas ilustraciones donde vemos a dos seres vivos. Uno es el cien pies y otra es la flor que llaman bugambilia. Aquí, ¿qué regla podemos nosotros aplicar? Pues la regla de que antes de M se escribe B, antes de B y P se escribe M. Y aquí destaco con este ejemplo del cien pies la invariabilidad de la regla porque, aunque esta es una palabra compuesta por cien y pies, cien con N, esa N se transforma en M porque antes de P nunca podemos escribir N. Me gusta también poner este ejemplo de la bugambilia porque a lo largo de estos años que el método se ha ido perfeccionando, yo he descubierto algunas cosas curiosas del lenguaje como esta y que también vienen en el método. Que es que la palabra, el nombre culto de la flor es bugambilia con N, M, V porque el explorador francés que la descubrió esas grafías tienen su nombre y en honor de él se conserva. Cabe señalar también y en el método también se menciona que en México y otros países de América se acepta también la forma bugambilia con M, V. Otra parte muy importante en cuanto a reglas es la acentuación. Aunque la manera tradicional de aprender esto pues es a veces aprenderse la regla cantadita de se acentúan las palabras agudas terminadas en N, S o vocal. Pero ¿qué pasa si el alumno no sabe lo que es una palabra aguda y no sabe lo que es identificar una sílaba tónica que es como nos damos cuenta de si una palabra es aguda, grave o es brújula? El método a partir de tercer grado pues tiene este cuadro donde se practica de manera sistemática con palabras que tienen peculiares ortográficas para que sean dos beneficios en uno. La división silábica y la identificación de la sílaba tónica. Los alumnos hacen esto de manera frecuente y ya después en automático pueden aplicar estas reglas. Este método también está actualizado e incorpora reglas o situaciones que no tienen otros libros como que hay una ampliación a las reglas generales de acentuación que es que se tildan o se acentúan las palabras graves terminadas en doble consonante como es el caso de bíceps, tríceps, forceps y estas cyborg y western que ya están castellanizadas. Ahí está la definición del diccionario para que ustedes vean que así es. Esta tabla también nos permite detectar si hay alumnos que no están pronunciando correctamente las palabras y por eso las tildan en forma equivocada como es el caso de la palabra ojalá que algunas personas pronuncian ojalá poniendo la tilde en el lugar equivocado. Decíamos que estamos llenos de contaminación visual y en el salón de clases a veces nuestros alumnos se cuestionan por qué si yo estoy viendo en mi embaste que yogur se escribe de esa manera la maestra me está diciendo que se escribe yogur. Espagueti, champú, diferentes palabras que ya están castellanizadas y aquí las estamos viendo como vienen en el diccionario las vemos nosotros en los empaques escritas de otra manera. Esto también se les debe aclarar a los alumnos y en el método hay muchas de estas palabras que ya están castellanizadas para que nosotros nos acostumbremos a escribirlas en la forma como se escriben ahora en español. en este sentido también podemos recordar esto cuando tengamos duda en cuanto a una palabra que puede haber sido castellanizada o no que no estamos seguros de ello la forma como seguramente le vamos a dar al clavo es escribiendo esta palabra de la forma más sencilla como nosotros la pronunciamos con las grafías que nos son familiares en el español nosotros no usamos TH no usamos WO y así como se pronuncie lo más seguro es que se va a escribir ya cerciorarnos de ello podemos hacerlo consultando el diccionario este método es un método único en su tipo que cuida de los detalles desde el principio por ejemplo aquí les muestro dos tarjetas que forman parte de una serie de más de 70 tarjetas que se utilizan en los primeros grados para distinguir primero para practicar el orden alfabético y luego para estar practicando con palabras homófonas que son una causa frecuente de error ahí vemos nosotros que para los alumnos de primero las utilizamos para practicar el orden alfabético porque algunas maestras a veces dicen no es que los alumnos no pueden empezar con el libro al principio del grado porque todavía no saben escribir bien no es necesario que empiecen al principio pueden empezar cuando ya tengan más consolidada la lectoescritura y si se les dificulta buscar palabras en el diccionario porque no han dominado el orden alfabético con este tipo de tarjetas lo pueden hacer hay muchas expresiones aquí vemos por ejemplo algo escrito de cinco maneras diferentes con cinco significados diferentes dependiendo de si tiene o no signos de interrogación o de exclamación o los signos de puntuación varían o las tildes y nosotros debemos fijarnos en estos pequeños detalles para escribir de manera correcta otra cosa que tiene el método que no tiene ningún otro libro son un capítulo especial de lo que son las abreviaciones aquí vemos por ejemplo como con solo dos letras podemos referirnos a seis cosas diferentes distinguimos aquí las abreviaturas porque son las que están con punto tenemos después de cristo donde las c es con mayúscula porque cristo es un nombre propio cd abreviatura de ciudad también hay otra abreviatura de ciudad que es cd ad y punto siempre las abreviaturas siempre van a tener punto arriba tenemos una sigla la de disco compacto también con cd mayúscula podemos referirnos al número romano 400 y las otras dos que nos quedan nos damos cuenta que son símbolos porque no tienen punto el primero todos lo estudiaron en la secundaria es el símbolo del cadmio y el otro no es tan tan conocido se utiliza en física o en carreras de ese tipo es el símbolo de la cantera candela que es una unidad de medida de intensidad lumínica este libro también abre las puertas a lo que es cultura general el libro de de 100 prácticas de ortografía para todos se utiliza para los alumnos que van a hacer examen para entrar a la preparatoria o a la universidad porque aumenta mucho lo que es el vocabulario y la cultura general este es un método para todos porque decimos que es para todos ya comentábamos al principio que viene se utiliza desde que el niño empieza a escribir en primer grado el libro de primero se llama caligrafía ortografía y desarrollo del vocabulario porque es lo que se ve se trabaja en este libro es un cuaderno de trabajo para leer en papel y escribir a mano son de primero a sexto si este trabajo que se inició en primaria no se continúa en secundaria también se va perdiendo imagínense lo que es que los niños desde primero de primaria estén enfrentándose o estén visualizando palabras que seguramente van a tener duda ortográfica cuando ya están en secundaria se han estado practicando esto la ortografía es muy buena y también mi última obra es el libro de 100 prácticas de ortografía para todos que es para apoyar a los padres de familia a los maestros que quieren estar seguros en la aplicación del método o en su expresión escrita en general los libros tienen sus solucionarios el libro 100 prácticas tiene solucionario en línea para que estos libros puedan funcionar también como materiales autodidactas no estar dependiendo al 100% del maestro para la ejecución sino que el maestro más bien o el papá porque estos también los están utilizando padres de familia enriquezcan las prácticas con sus comentarios teniendo la seguridad de que las soluciones las respuestas las van a tener a la mano si las necesitan estos materiales tienen una guía didáctica los contenidos teóricos para estarlos repasando cuando se necesiten ejercicios prácticos para cada tema los solucionarios y también herramientas como son las las rúbricas de caligrafía de producción de textos y esta frase me gusta para que las cosas funcionen hay que hacerlas bien desde el principio y con constancia hasta el final que es lo que busca hacer este método aquí en el libro de primaria que decíamos se llama caligrafía ortográfica podemos ver que son planas de caligrafía con letra cursiva y script y se hace se matan dos pájaros de un tío se traza la letra pero a la par que se hace esto se repasan cuestiones ortográficas del lado derecho vamos a encontrar los ejercicios de vocabulario donde los alumnos si bien no tienen el hábito de leer nosotros les vamos a dar un vocabulario que está dosificado de acuerdo a lo que el niño en cada grado necesita va a buscar estas palabras en el diccionario va a escribir con sus palabras las definiciones y con eso ya nuestros niños se están redactando el buscar la palabra no garantiza que se tenga un conocimiento profundo del significado de la palabra entonces para cada bloque de palabras para cada campo semántico hay ejercicios de aplicación donde el alumno practica también esta parte los libros tienen una evaluación mensual están losificados de manera mensual así se pueden adaptar a cualquier circunstancia que nos ponga la escuela y en esta evaluación mensual se hace un recuento de los conocimientos vistos y se revisan diferentes aspectos para darle una calificación al trabajo en el libro y promediarla con la calificación de español también hay actividades complementarias como son en este caso las locuciones y las analogías las analogías nos las presentan en los exámenes de ingreso a la secundaria cuando vamos a pedir trabajo y nunca nadie nos las enseña aquí las empezamos a practicar desde primero de primaria y en el libro también de adultos y pues este tema se domina y cuando nos enfrentamos a él en un examen pues no nos cae de sorpresa el libro de secundaria está más enfocado a ortografía aunque sí trae una sección de caligrafía y no es solo de ortografía sino que va hasta la parte de redacción desde lo que es un recado hasta un texto argumentativo con siempre con su parte teórica de manera resumida y con los ejercicios de aplicación para cada tema esta es la parte de caligrafía para secundaria donde se ve ya no los típicos letras de la primaria sino otras para que los alumnos se sigan estimulando en esta situación de escribir con legibilidad esta es la rúbrica de producción de textos todos los libros tanto los de primaria secundaria y el de adultos tienen mandalas ¿por qué? porque esto de los mandalas lo que hace es que por un lado fortalece la coordinación motriz fina que va de la mano con una escritura legible también sirve para tranquilizar niños inquietos para estimular las ideas para concentración seguimiento de patrones y otras cuestiones este es el libro de 100 prácticas de ortografía para todos ya comentamos que este libro tiene solucionario en línea y es un libro también un cuaderno de trabajo que cualquiera que quiera mejorar su expresión escrita ya después de salir de secundaria puede aprovechar estas son mis redes sociales para quien las quiera ir anotando ahí quien me escriba mi correo ahí está mi correo les voy a enviar un regalo y también a través de la página de Facebook o de mi correo electrónico puedo resolver cualquier duda vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas vayan escribiéndolas para que me lleguen vamos a dejar aquí las redes sociales para que ustedes las vayan anotando les recuerdo les voy a enviar un regalo a los que me escriban ya sea a la página o a mi correo electrónico les voy a platicar de algunas cuestiones que yo voy descubriendo día con día en eso de la ortografía acabo de descubrir por ejemplo de eso no me había dado cuenta que la palabra río río en pasado del verbo reír no lleva tilde ¿por qué? porque es una palabra monosílaba yo creía que si la llevaba para diferenciarla de río yo río en presente o río del caudal de agua pero no es lo mismo porque río es una palabra bisílaba que se forma el yato y ahí sí hay que poner la tilde en la i pero río en pasado no lleva tilde así se va uno dando cuenta de muchas cosas y todo esto yo lo voy transmitiendo en la página esto que les decía también los complementos que traen los libros es muy importante hay varios recursos que están en la red como estrategias didácticas para trabajar con el lenguaje y se buscó eso mucho se buscó eso que los temas sean accesibles que los libros sean interesantes sean amigables y que esto sea realmente un método para todos desde que el niño empiece a escribir hasta que la persona es adulta es un libro de consulta que se puede tener siempre hay cosas que a veces se nos olvidan por ejemplo en el tema de los homófonos en muchos libros vemos 10 20 ejemplos y ya en el método vienen más de 300 parejas de palabras homófonas porque aquí el chiste no es saber lo que ya dijimos que las palabras homófonas son las que se escriben de diferente manera significan diferente cosa y nos confundimos porque se pronuncian de forma igual o parecida el chiste es conocer el gran número de parejas que hay en esta situación en la presentación pusimos por ejemplo la palabra cima con s que mucha gente no sabe que se refiere a una cavidad muy profunda en la tierra como los cenotes eso es lo que hace también la diferencia en este método que a lo largo de estos 15 años y de la mano de lingüistas y otros pedagogos se han incorporado temas que no vienen en otros libros y que estamos viendo que en este momento se requieren como lo que decíamos de las abreviaciones en esta era tecnológica pues estamos también con muchas siglas USB GPS que si vimos en el ejemplo de la presentación si escribimos con una letra o con otra ponemos o no ponemos puntos pues nos estamos refiriendo a cosas diferentes los invito a conocer los libros de primaria de secundaria porque es importante la ortografía en esta era de redes sociales muchas personas a veces dicen ay estoy en redes no importa si escribo con abreviaturas o me olvido de los acentos o escribo en puras mayúsculas pero esto de la escribir con buena ortografía ha sido siempre la ha marcado la diferencia entre la preparación y el esmero de unas personas y otras yo como les decía descubrí la ventaja de escribir con una letra elegible y con una buena ortografía desde que estudié la secundaria porque yo veía que los alumnos que así lo hacíamos pues eran los que pasaban al pizarrón o los que los ponían a escribir el anuncio o el cartel para los papás y si este mensaje estaba escrito con una bonita letra pero no estaba con buena ortografía pues igual ya esta persona no la no la iban a pasar a escribir entonces estas habilidades siempre van de la mano a lo largo de mi trayectoria profesional que yo no no siempre he sido maestra también trabajé en el sector público y en diferentes ámbitos esta siempre ha sido una ventaja sobre los demás ahora que que ya estoy digamos en una etapa de una de madurez ya avanzada por decirlo de alguna manera tengo este proyecto que en el que está eso que a mí me interesó desde siempre que es la caligrafía y la ortografía en una época en la que mucha gente se ha olvidado de eso pero sigue siendo importante estoy en diferentes grupos de ortografía y ahí vemos como algunas personas que escriben bien luego luego se percibe este prestigio esa brillantez que que tienen y pues para muchos trabajos esto es una habilidad importante porque a algunas personas se les olvida poner las tildes o los signos de de apertura de interrogación o de admiración o la H pues esto es porque porque todo esto se va descuidando son detalles que se van descuidando hay quien quien a veces dice no yo no pongo los signos de apertura porque mi teléfono o mi teclado no lo tiene y todo esto ya es a lo que está globalizado todos los teléfonos inteligentes los tienen solo hay que hay que buscarlos por ejemplo las tildes las tildes si yo toco las vocales por dos segundos me van a desplegar todas las posibilidades de poner la u con tilde o la u con diéresis y hasta otros otros símbolos o sí unos más bien que no utilizamos nosotros en español pero que están abiertos precisamente a como nos tenemos que expresar ahora en el mundo con el teclado de mi teléfono celular yo puedo escribir en cualquier idioma y por supuesto puedo escribir los signos de apertura las tildes y todo eso aquí están preguntando si la palabra membresía es con C o con S es con S aunque es la forma más común aunque qué bueno que hacen esta pregunta y para eso es muy importante contar con el diccionario electrónico descargado a sus dispositivos porque se puede decir de las dos maneras pero la forma más común es con S en caso de que no ocupen cursiva no hay ningún problema para el aprendizaje pero en un libro como el mío por ejemplo que tienen los dos tipos de letra si en la escuela trabajan con la letra script pueden hacer todos los renglones de la caligrafía con esa letra pero también ven ahí la cursiva para que la conozcan y algunos niños les llama mucho la atención y la pueden aprender con toda facilidad de los primeros grados el libro es físico no tenemos estos libros electrónicos porque precisamente son cuadernos de trabajo y de lo que se trata es de leer en papel y escribir a mano para este rescate de la ortografía que se está perdiendo precisamente entre otras cuestiones por esto de que leemos el dispositivo y tecleamos los libros no están en electrónico son libros físicos los libros están a la venta en la tienda en línea de editorial trillas si me escriben a mi página pues ahí les doy la dirección te los llevan a su domicilio y pueden como ya decíamos trabajarse en forma autodidáctica en su libro tiene actividades para alumnos de secundaria los libros de secundaria tienen actividades tanto de ortografía como de redacción desde un recado hasta un texto argumentativo es un libro muy completo y también incluso tiene caligrafía porque algunos maestros dicen que descuidan la letra en secundaria y no es que la descuiden sino que ya no quieren escribir con el tipo de letra que lo hacían en la primaria están así como en otras cuestiones de su identidad buscando su propio tipo de letra entonces ahí les pongo letras tipo gótico otro tipo de letras que les llaman la atención y que les hacen seguir preocupándose por escribir con legibilidad pero ahora ya con la letra que ellos van a querer hacer los libros físicamente se pueden conseguir bueno consultar en 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 las librerías ahorita no están abiertas pero se pueden pedir por para que se los lleven a su domicilio por teléfono también ahí en la página tengo el teléfono para que ustedes los puedan solicitar en pedidos de 400 pesos que pueden pedir dos libros se los llevan hasta su domicilio el libro de primaria viene dosificado por meses así no hay problema de que si ahorita la CEP dice que es bimestral pues yo junto dos meses y ya tengo si es trimestral junto tres meses yo lo dosifique así porque para mí es importante hacer una evaluación transcurrido el mes para hacer las los ajustes las correcciones que sean necesarias pero pues esto se adapta perfectamente al programa de la CEP va el vocabulario está así se construyó tomando en cuenta los libros de la CEP los exámenes y también otras cuestiones de cultura general que es importante que los alumnos sepan en uno de los seminarios una vez presenciales una vez una maestra me dijo que que el libro tenía palabras que no venían en el libro de texto vocabulario que no venían en el libro de texto a mí me sorprendió que eso le incomodara de alguna manera porque pues qué bueno que esto sea para enriquecer y no pues pan con lo mismo este es un método único en su tipo y que contribuye además de fortalecer la cultura ortográfica a enriquecer la cultura general libros de ortografía para para preescolar no no yo no los tengo ni ni estoy segura de que los haya porque los niños apenas están identificando las letras pero si les digo por ejemplo que a los que me escriban al correo les mando la memoria de palabras o monfonas como vieron coser con c y con s con eso juegan y los niños aunque todavía no sepan leer esas peculiares ortográficas de las palabras se les van quedando y puede ya empezarse este proceso de acercarlos a la ortografía con este tipo de de cuestiones lúdicas aquí están preguntando sobre consejos para que los alumnos mejoren su su letra todo lo que ustedes quieran pregúntenmelo al correo y ahí les puedo dar mayor información el tiempo se nos acabó me dio mucho gusto haber estado con ustedes los invito a entrar a mi página escribirme a mi correo y acercarse cada vez más a la ortografía porque esto sigue siendo importante y quien tiene una buena ortografía y una escritura elegible hace la diferencia muchas gracias 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 Gracias.